Palito Ortega presenta su nuevo disco Te Llevo Bajo Mi Piel. el icónico artista argentino homenajea conversiones en español, los grandes clásicos de la música anglosajona que lo marcaron en los comienzos de su carrera. Te Llevo Bajo Mi Piel completa la trilogía que comenzara hace cuatro años con Rocket Roll, 2017, y Romántico 60' S, 2018. luego de los tres primeros adelantos, El Mar, Beyond the Sea, Te Llevo Bajo Mi Piel, y Begote y Under My Skin, y Algo Tonto, Somitín Estúpid, este último en dueto con su hija Rosario, Palito Ortega edita su nuevo álbum, en el que homenajea aquellas canciones que lo marcaron en los comienzos de su carrera. sin duda, en este material ronda el espíritu de Frank Sinatra en cada canción, ese artista que tanto admira Palito y que tuvo el privilegio de traer a cantar a la Argentina. Te Llevo Bajo Mi Piel completa entonces la trilogía que el icónico artista argentino comenzara hace cuatro años con Rocket Roll, 2017, y Romántico 60' S, 2018, con versiones en español de grandes clásicos de la música anglosajona. en Rocket Roll, como su nombre lo indica, versionó grandes rocks de la historia, esos que se bailaban en los mejores salones de baile en los años 50' S. con Romántico 60' S mostró su faceta de cancionista mas íntimo, cantando baladas y temas de amor. y ahora, en 2021, es el momento de darle espacio al swing, esas melodías que marcaron toda una época de la mano de grandes y valiosos artistas. una nueva muestra de que Palito Ortega sigue hoy mas vigente que nunca. tracklist. 1 La dama es una trampa, Larry is a Trump. 2 Mejilla a mejilla, check to cherry. 3 Simplemente caminar bajo la lluvia, just walking in the rain. 4 Sonríe, smile. 5 Noche y día, night and day. 6 Te llevo bajo mi piel, y begote under my skin. 7 Sabor a nada. 8 El mar, beyond the sea. 9 Luna azul, blue moon. 10 Dame otra oportunidad, let me triage a in. 11 Inolvidable, un forgetable. 12 Algo tonto, sometín estúpid. Siga a Palito Ortega en sus redes. www.twitter.weblink. web, www.palitortegaoficia.weblink. iq, www.instagram.weblink. fb, www.facebook.weblink. iq, www.youtube.weblink.